Yo creo que la percepción es un poco lo que ha quedado de la charla de esta mesa. Es de un equipo serio, que se ha construido en el tiempo, que ha tenido continuidad, que se permite el recambio y puede seguir funcionando y competiendo a cualquier nivel. Creo que Costa Rica, independientemente de poder ganar, empatar o perder un partido, se puede parar en cualquier estadio, en cualquier cancha, en cualquier rival y competir. Y creo que sostener el poder de competir en el tiempo ya es un mérito muy grande. Creo que ese respeto que se ha ganado Costa Rica no viene solamente de esta última generación de jugadores, o solamente del Mundial, sino que viene de un proyecto y una trayectoria ya de muchos años de poder mantenerse en ese nivel. Creo que esa es la sensación que percibe el mundo de este equipo de Costa Rica. Después son partidos de fútbol, puede ganar, empatar, perder, entrenar, una situación extraña, pero el poder competir en cualquier estadio y en cualquier situación, me parece que es un gran vírgula que tiene Costa Rica. Yo no soy mucho de obligaciones, porque no entiendo si es estar obligado a dar un resultado. Yo creo que no está obligado a comprometerse y a dar lo máximo. Yo creo que Costa Rica va a estar entre los tres primeros, pero que tiene estructura, equipo, individualidades, trabajo para permitirse estar tranquilo que haciendo lo que hacen, van a estar entre los tres primeros en una clase medial mundial. Después de obligaciones, un penal, un tiro que da en el paro de entrar, te puede marcar mucho un camino, pero hoy uno puede competir contra cualquiera y puede tranquilamente estar entre los tres primeros sin subir por el mundo. La llave a Mojama, primero en México, segundo en Costa Rica, tercero en Estados Unidos, cuarto en Panamá, quinto en Honduras y sexto en Trineto. Y mañana en China va a votar. ¿Pañana qué pasa? De lo que no se nota. 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 De lo que no se nota.